Le voy a hacer una reflexión que puede parecer contradictoria, pero que realmente no lo es. Yo, de luego, no creo en la política de dar subsidios a un consumidor para comprar un bien de consumo. No creo en ese tipo de política. No creo en el tipo de política de subsidiar ni la compra de un televisor, ni la compra de una moto, ni la compra de un vehículo. No soy partidario y respeto mucho quienes sean partidarios. Ahora, no siendo partidario de ese tipo de política, porque creo que generan distorsiones en el mercado, no dejo de reconocer y reconozco que la política de apoyo a través de subvenciones que se ha hecho en España y otros países europeos durante muchos años para dar directamente una ayuda de 1.000 euros, 1.500, 2.000 euros a la compra de un vehículo ha sido muy efectiva. Por eso le decía que puede parecer contradictorio. Y aun cuando yo no crea en ese tipo de políticas, creo que en un momento de estos podría ser útil. Porque hay estudios, y la propia evidencia empírica acredita, que muy probablemente con una dotación presupuestaria de unos 200 millones de euros podríamos obtener un retorno, en términos de ingresos fiscales, por ventas de automóviles de unos 500. Y ya está listo.